Los periodistas y los políticos tendemos a usar muchos eufemismos. Permitidme que hoy no los use. España está gobernada por un traidor. El segundo apellido de Pedro Sánchez, y quiero que se lo graben aquí, para ponerlo todos los días en las redes sociales, es ¡Pedro Sánchez, traidor! Estamos en manos de auténticos delincuentes, porque el traidor de Pedro Sánchez pretende hacer gobierno con ladrones separatistas, con golpistas separatistas, con delincuentes separatistas y con el brazo político de una organización que a tantos españoles ha asesinado. ¡Pedro Sánchez, traidor! Pero, permitidme que os dé una buena noticia, porque dentro de la situación calamitosa en que nos encontramos, hay, aunque no lo crean ustedes, una buena noticia. Y es que se han caído las máscaras, porque el golpe de Estado en Cataluña y en el País Vasco nunca ha estado centrado ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Bilbao, ni en Barcelona. Siempre estuvo en Madrid, en el Palacio de la Moncloa. Desde el Palacio de la Moncloa se ha estado financiando, alentando, compadreando con quienes quieren destruir la libertad, la democracia y la nación. Así que, por lo menos, sabemos ya a quién nos enfrentamos. Ya no nos envían a sus sicarios, ya no nos envían a los subalternos. Sabemos quién es, en estos momentos, la cabeza del golpe de Estado y se llama ¡Pedro Sánchez, traidor! Esto no es una protesta. No hemos venido aquí solo a protestar. Hemos venido a decirle a Pedro Sánchez que ni de coña vas a acabar con España, ni de coña vas a acabar con la libertad, ni de coña vas a acabar con la democracia. Y los asesinos, los delincuentes, los ladrones y los golpistas no van a poder con los españoles.